La Playa La Playa La Playa Y tenemos un saludo rapidito Dice para Sandrita La Señora Rosa Para Argelia, Brenda, Luis Y el Pequeño Nemo De parte de quien creen De Aguario Pisces Le vamos a dedicar a ese disco compacto Al señor Jesús Rubia Morales Alchundria de Perea Y está malito Le duele el anacleto al señor Bueno, le mandamos un saludo Y si necesita que le ponga crema Yo se la pongo Tenemos una Jéssica para Mario Brozzi Correquines de San Pedro y Zapalapa Para todos los rinqueteros Y un saludo especial A las guacalitas Que nos acompañan Recordando Acapulco Guerrero De parte del que rompió la cama ¿Si se acuerda Quien rompió la cama? Como no Los pescadores de acá Al diberno no se vaya a romper Aquí arriba, eh, manito Digo, tres kilitos más Son tres kilitos, eh Con todas pescadores Ya no, mordes Si no le vas a aparecer a mi compadre Con todas pescadores ¿Qué? ¿Te prezó su suéter? Ah, son los suéteres, así Bueno, vámonos con ese tema Vamos a bailar Porque ustedes vienen a bailar Y ahora nos vamos con una cumbia Una cumbia sabrosa Que viene de Centroamérica Arroz Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Esta cumbia que viene de Centroamérica Se llama y se titula La Mujer Quiteña Suena el arpa Allá Para que baile la migala Suelta el sabor Allá El Peri No da la roca loca Vamos Échale el sabor Para la banda trinqueteros El Surto El Ciel El Perre El Choco El Belitas Santo Domingo Coyoacán Pa' Gustavo Pancho Y Juanito Lucunia Llegan los imanes Colonia de los doctores VIX de Europea La Cumbia Allá ¿Cómo dicen? Para Carlita Barrón Sonido Magros Juanito Sandoval Es sencillito Mal carismático Funky Huesito Para Jesús Y Fabiola Santo Domingo Coyoacán Allá Para mis Enseigados Garritos Ortiz Organización Sonrisas Allá Ahí se ha bailado La migala Ahí se ha bailado La migala Allá ¿Cómo dicen? Para el Jones Gris Bigotes Pines Topineco Valgrupo 920 Sigflax El Perro Junior Chepo Victor Topo Carlos VIX Perú La Cumbia Échale sabor Allá Que la Virgencita De Tepeyac Te bendiga Tus sellados Pasarita Sagrada Sesosa La Marisela Para mi Ayana Lupita Hoy y siempre VIX De tu fe Abrazos Vamos a acercar Este demo Para el titino Vámonos Para el titino Y la mochomanía Allá Chaparrita Cindy Vaquillas Allá Mi compadre El caballo Todos los gatos De la Asunción VIX De tu fe La Cumbia Scrapi Reyes Felipe La pequeña Yenny Allá ¿Cómo dicen? Allá Felicidades A la roca Loca Toda la banda De pensamientos Todos los hoyos Para el chamaquito Rebe El Ube Lupita Lucas Soga Miguelón VIX Pedro Perea La Cumbia ¿Cómo dicen? Allá Sabor Ajá Llegó sonido Rebelión Latina Muriel Bolaños Sonido demonio Chendo mis Marlos Allá Para mis Aigados Muriel Y David Chendo y no a mí ¿Cómo dicen? Producción La machaca Salviniento Mileno Mujer Quiteña Allá Tenemos saludos Balonillos Marquillados Pareja Sabroso 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 Para la niña más hermosa Gabi Con todo su amor del Rulas Para Gabi Con todo su amor del Rulas VIX Pedro Perea La Cumbia Ya llegó el sonido Mocambo Para el famoso Mocambo Allí siempre A ver qué estamos diciendo Allá Allá Luego dice que soy yo Allá La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Para Disco Bóvil Aventurero El Batillas Sabroso Saludos al veterano Y la organización dosis Sabroso 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 Se va la Cumbia Cumbia Para Disco Bóvil Aventurero Vámonos Para el Rafa Ese es el primer aniversario Súpera la organización B.I. El B.I. Y el veterano Vámonos La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Hola la Roca Loca El Pelón El Bruno Berris Bebé Rubén El Erizo El Patillas El Lago El Pechugas Vale Zombies Y Liga Liga Botarga Baguera Chino Pato Pocho Chocho Y Characha Ahí vamos los gemelos Mix Pedro P La Cumbia Como dice Se llama Mujer Andina Se van a cumbia Mujer y Cheña A Prost La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Dix De tu Perea Gracias por ver el video.